¡Suscríbete al canal! No te preocupes, que tu niño acaba de llegar. Perdona, papá. Es que... Quítate esa pinta de mamarracho. Ponte el mono y no madres el día, ¿eh? Que ya tienes a tu madre histérica en casa. Es que no es culpa mía. El Simpson, que es que perdió las llaves y nos tuvimos que quedar a dormir en su puerta, más que nada para no despertar a su padre. ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas o qué? Mira, Pipo, hasta aquí hemos llegado. Pero papá... Ni papá, ni leches. Es que esto no puede seguir así, hombre. O estudias o trabajas. Pero yo vagos no mantengo. Pero si ya curro en el hiper. Claro. Cuatro horitas todos los días reponiendo yogures, una pasta para tus vicios y todo el santo día de farra. Cojonudo, ¿no? Uy, ¿es un curro o no? Mira, Pipo, se te acabó el cachondeo. Que esto no puede seguir así. O estudias o te vienes al taller todos los días conmigo. Quítate esas gafas, tarambana. Uy, lo mojero no es el vinagre, papá. Si ya le dije a mamá que sabía mal... Está quedando chulo, ¿eh? ¿Qué? ¡Que lo estoy bordando! A ver, ¿qué narices has hecho? Pues que lo estoy dejando aniquilado. Y esto huele a pino mogollón, ¿eh? Pero, ¿de dónde has cogido esto? Pues de esa estantería. Esto es disolvente, subnormal. ¡Joder, cago en que te has cargado la pintura del capó, carapapa! ¡Joder, cago en que te has cargado la pintura del capó, carapapa! Y esto creen a los pocos. Siempre haciendo el vago, chaval. Toma. Lo han dejado en el buzón. ¿Un curso de informática? Eso es. Una profesión como Dios manda. Pero si tú sabes que yo con los libros no me llevo, papá. Que no me entre a mí no... Que me da igual lo que te entre o no te entre. O haces ese curso de informática o te vienes con tu padre al taller. Y no hay más que hablar. Pero si además esto vale un pastón. Pues tú verás de dónde sacas el dinero, porque el curso te lo vas a pagar tú, que ya eres mayorcito. Ah, claro. ¿Y de dónde se hago yo esta delegada? Pues deja de estar todo el día de juerga y verás que pronto ahorras. Bueno, ¿qué? ¿Y el capó? ¿Has terminado de pintarlo ya o no? Tranquilo. ¿Qué? ¿Qué está guapo, eh? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué pasa? Que ahora el Pipo no hace las cosas bien para ti, ¿no? ¿Bien para mí? ¿Qué es el coche del cura, desgraciado? Pues le pones aquí unos angelitos y ya. ¡Un tarambana! ¡Si es que me ha salido un tarambana! ¡Buah, chaval! ¿Dónde está la peña? ¿Qué pasa, Tiri? ¿Le puso a palmar? Y no busques a la peña, ¿eh? No va a venir ni Dios. Ah, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes, solisto? Pues porque juega en Madrid, vingado. ¡Qué cantero! ¿Es verdad? ¿Ya ves? Tú y yo solitos. Además, a mí no me hace falta el público para ganarte. Con mirarte a la cara me sobra y me basto. ¿Ah, sí? A mí me pasa lo mismo, hombre. Solo que te tengo que mirar a la cara merluza esa que tienes. Bueno, y si os calláis y empezamos el partido, ¿qué tal? ¿Has dado? Estás muerto, tío. Aparta, besugo. ¡Uy! ¡Ya no quiero en Rockstars! ¡Puedo tratar de tener el tonto lava este! ¡Fírstilo! ¡Fírstilo! ¿Qué hablamos en alemana ahora, no? ¡No! 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 ¡Las cosas tan malas! ¡Mira mío, otra anda! ¡Mira esa vaina, pringao! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta no ha entrado, eh! ¿Qué que no ha visto? ¿Qué no ha visto ni ha entrado ni de coña, vamos? Eh, wait a moment, que yo soy el juez del sillo y yo decido lo que entra y lo que no. No ha entrado, se repite esa que. ¡Uy! ¡Pero qué dice! ¡Eh! ¡Esto es un tongo, eso entra que te cagas! ¿Sí? Pues yo no ha visto entrar, así que sigue dando la brasa y te largas del partido, listillo. ¡Mujeres! ¡Toma! ¡Ah, si ni nadie! ¿Qué? ¿Te tiembla la pierna, pringao? ¿Qué quieres, pringao? ¿Que te tiemble yo la cara? ¿Ah, sí? Pues saldo rápido porque como meta un punto más te gano el partido. Bueno, ¿queréis dejar de decir charradas? Vamos, a ti lo que te pasa es que colocas más la raqueta para oler. ¿Ah, sí? Y tú, cuando te suben a la red, pues les haces un globo. ¿Es tan difícil? No, yo que lo veo. ¿Y tú desde cuándo sabes de tenis? Pues que me pone cachondo en Nadal y me veo todos sus partidos. ¡Pásadro! ¿Tú has entendido algo? No. ¿Y tú? Tampoco. Debo útil. ¡Match point! ¡Vola de partido! ¡No metela, chaval! ¡Eh! ¡Ah, una madre que te parió! ¡Mira a Nadal, eh! ¡Mira a Nadal! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma, Nadal! ¡Pas chulo, Dios! Oye, Noel, ¿me puedes hacer una foto? ¿Y tú para qué quieres una foto? Pues para ampliarle y ponerle en el íper. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a celebrarlo? ¿Y el tiri? Pues no sé, no lo veo. ¿Nos vamos o qué? Si quieres recuperar a la Noe, haz que pasas de ella. Que sepa quién lleva los pantalones. Eso a las diez les pone que te cagas. ¡Uy! Perdona, es que ya he quedado. ¡Uy! ¡Perdona! Pero es que si me ha borrado tu foto con la copa. ¡Capullo! ¡Tiri! ¡Noel! ¡Hame una foto que soy el campeón! Loquita, niño. ¿La tienes loquita?